Esta mañana se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura una ceremonia para conmemorar el decimoctavo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En la actividad participaron el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, integrantes del Gabinete y otros funcionarios, así como miembros del Cuerpo Diplomático. Como parte del acto, Erick Barrondo, medallista olímpico nacional, efectuó el cambio de la rosa del Monumento de la Paz, a quien el mandatario hizo entrega de una réplica de la referida escultura y elogió por su destacada participación en el deporte. Para poder juntos construir la Guatemala que todos queremos. Una Guatemala en paz, una Guatemala sin discriminaciones, sin exclusiones. Una Guatemala con oportunidades para todos en donde podamos vivir con dignidad. Los Acuerdos de Paz, suscritos en 1996, oficializaron el final del conflicto armado interno que afectó al país durante 36 años. Para DCATV informó Carlos Alonso.